El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí No podía volar, movía las orejas, más no podía avanzar Con un pajarito se puso a prender y pronto las orejas comenzó a mover Volar, el mamón quiso volar, volar Y entre las nubes estar, estar Y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar El mar, cuenta la leyenda que de noche se ve Por entre las estrellas volando no sé qué Yo sé que esa cosa que todos ven volar Es un mamón chiquito que aprendió a volar Volar, el mamón quiso volar, volar Y entre las aves estar, estar Y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil, de marfil Y aunque se da tirones no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa, lo ensucia el delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Apenas las estrellas Comienzan a salir, a salir Pimpón se va a la cama Se acuesta y a dormir Y aunque hagan mucho ruido Con el despertador Pimpón no hace caso Y lo vuelve a despertar Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón El pollito lito en su cascarón Duerme tranquilito sobre su colchón Come la yemita Toma el liderón Con gustito a leche Con gusto a bombón Le crecen las alas y quiere volar Le crece el piquito y quiere picotear Le crece el piquito y quiere picotear Le crecen las puertas Rompe el cascarón El pollito lito ha nacido hoy El pollito lito ha nacido hoy Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan sobre el puente de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las lavanderas Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón todos bailan, todos bailan sobre el puente de aviñón todos bailan y yo también Hacen así Así las lanchadoras Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de aviñón Todos bailan, todos bailan sobre el puente de aviñón Todos bailan Hacen así Así las costureras hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así los zapateros Hacen así Así me gusta a mí A la puerta del cielo Venden zapatos Para los angelitos Que andan descalzos Duérmete niño Duérmete niño Duérmete niño Arru, arrru A los niños que duermen Dios les bendice A las madres que velan Dios las asiste Duérmete niño Duérmete niño Duérmete niño Arru, arrru Arru, arrru Que llueva, que llueva Que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que no, que caiga un chaparrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Florezca la planera Florezca la planera Al sol de la primavera Al sol de la primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que llueva pero que no me coge Arru, arrru florezca la planera Quisiera ser tan alta como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna Para ver los soldados de Cataluña, ay, ay, de Cataluña, de Cataluña De Cataluña vengo de servir al rey, ay, ay, de servir al rey, de servir al rey Y traigo la licencia de mi coronel, ay, ay, de mi coronel, de mi coronel Al pasar por el puente de Santa Clara, ay, ay, de Santa Clara, de Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua, ay, ay, dentro del agua, dentro del agua Al sacar el anillo saque un tesoro, ay, ay, saque un tesoro, saque un tesoro Quisiera ser tan alta como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, la cierro, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manita, las hago bailar, la cierro, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así los tapateros Así, 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 así me gusta a mí San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así los tapateros Así, 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 así me gusta a mí San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así las carpinteras Así, 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 así me gusta a mí San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así las tapateros Así, 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 así me gusta a mí San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así los planchadores Así, 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 así me gusta a mí San Serenín de la buena buena vida San Serenín de la buena buena vida Hacen así, así las costureras Así, 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 así me gusta a mí Soy una tapa, una pepera Una cuchara, una cuchara, un tenedor Un plato hondo, un plato llano Soy un cuchillo y un cucharón Soy un salero, azucarero, la batidora Y la uñas, bechucho Soy una taza, una cuchara, una cuchara Soy un taza, una cuchara, un tenedor Un plato hondo, un plato llano Soy un cuchillo y un cucharón Soy un salero, azucarero, la batidora Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Yo tengo una casita que es así, y así Que por la chimenea sale el humo así, así Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me limpio los zapatos así, así Yo tengo una casita que es así, y así Que por la chimenea sale el humo así, así Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me limpio los zapatos así, así, así Yo tengo una tía llamada Mónica Que cuando va a bailar le dice hurala Así mueve la cabeza así, así, así Así mueve la cabeza así, así, así Yo tengo una tía llamada Mónica Que cuando va a bailar le dice hurala Así mueve la cabeza así, así, así Así se da una vuelta así, así, así Yo tengo una tía llamada Mónica Yo tengo una tía llamada Mónica Que cuando va a bailar le dice hurala Así mueve los hombros así, así, así Así se da una vuelta así, así, así Yo tengo una tía llamada Mónica Que cuando va a bailar le dice hurala Así mueve las caderas así, así, así Así se da una vuelta así, así, así Yo tengo una tía llamada Mónica Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, chuchua, chuchua Gua, gua Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchua, chuchua, chuchua Compañía Brazo extendido brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba chuchua chuchua, chuchua guau guau compañía, compañía brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba hombros en alto Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedo hacia arriba, dedo hacia arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua A casa llevo un pequeño abejón A mamá le gustará un montón A casa llevo un pequeño abejón ¡Ay! ¡Qué abejón! A pretujo al pequeño abejón A mamá le gustará un montón A pretujo al pequeño abejón ¡Ay! ¡Qué pegajoso! Chupeteo al pequeño abejón A mamá le gustará un montón Chupeteo al pequeño abejón ¡Ah! ¡Necesita sal! ¡Wuuh! Yo tiro el pequeño abejón A mamá le gustará un montón ¡Wuuh! ¡Ahí va! ¡Wuuh! ¡Ahí va! Yo limpio al pequeño abejón ¡A mamá le gustará un montón! Yo limpio al pequeño abejón ¡Ahora mi mamá no se empadará conmigo! Allá en la fuente había un chorrito Se hacía muy grande y muy chiquitito Pobre chorrito estaba enfadado Porque tenía mucho calor Allá en la fuente las hormiguitas Están lavando sus enagüitas Porque el domingo se van al campo Todas vestidas de rojo y de blanco Allá en la fuente había un chorrito Se hacía muy grande y muy chiquitito Pobre chorrito estaba enfadado Porque tenía mucho calor Allá en la fuente las hormiguitas Están lavando sus enagüitas Porque el domingo se van al campo Todas vestidas de rojo y de blanco Al pavo, pavito, pavo Al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado Y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo Al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado Y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo Al pavo, pavito, pavo El pavito se ha marchado Y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo Al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado Y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo Al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado Y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí, el pavito se ha manchado y el pavito ya está aquí. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. Muy bien, ahora no podemos decir la palabra barba, ¿vale? Vale. Mi tiene tres pelos, tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi. Muy bien, y ahora no podemos decir la palabra pelos. ¡Bien! ¡Vale! Mi tiene tres, tres tiene mi. Si no tuviera tres, ya no sería mi. Vale, vale. Y ahora no podemos decir la palabra tres. ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! Mi tiene, tiene mi. Si no tuviera, ya no sería mi. ¡Vamos, Pepe, Pepe! El burrito Pepe, muy cargado va, trota, que te trota, trota, que te trae. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la ciudad. El burrito Pepe, muy cargado va, trota, que te trota, trota, que te trae. Deja su carguita junto a un gran portal, vuelve muy contento, trota, que te trae. ¡Vamos, Pepe, venga! El burrito Pepe, muy contento va, trota, que te trota, trota, que te trae. Trota, que te trae, trota, que te trae.